El 15 de agosto del presente año, la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que detalló el cierre del programa de admisión condicional que pertenece al programa CAM. ¿Qué es el programa CAM? Fue creado como una alternativa más estable para emigrar de forma legal y ordenada a los Estados Unidos, cuyo programa comenzó a funcionar a partir del año 2014, el cual ofrecía dos tipos de estatus, el de refugio y el de admisión condicional. El proceso de refugiado es una forma de protección a aquellos que tienen parientes con estatus legal. Pero existe el otro sector, el de admisión condicional. Este último es el principal afectado. Los solicitantes que no calificaban como estatus legal en Estados Unidos eran considerados automáticamente para solicitar un permiso de admisión condicional por un tiempo no mayor de dos años. A raíz de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, el 25 de enero del año 2017. Y a partir de hoy, en ese entonces 15 de agosto, esa porción del programa CAM queda oficialmente cerrada. Mientras que las personas que habían sido aprobadas para la admisión condicional y no habían viajado a los Estados Unidos, queda totalmente revocada. Hermano Lejano, una frase que con el paso del tiempo ha cobrado mucho valor, pero en este caso es de frustración, al saber que es casi imposible volver a encontrarse con sus hermanos que avisan en los Estados Unidos. Por el cambio de presidente, por el cambio de presidente de Apple, nos habían detenido. Puso un papel allá para ver si le daban una oportunidad aquí de ver si nos podían llevar. Unos jalan por un lado, otros jalan por otro, porque si este gobierno de acá no le prestara ayuda a Venezuela, eso no lo hubieran quitado. Pero como a ellos siempre les gusta comer todo en el mismo plato, entonces ese es el problema. ¿Y quién lo ha aguantado? Nosotros. Por más de seis meses, un joven de 20 años continuó tocando puertas para ser parte del programa que hace 22 días le cerró la oportunidad de cambiar su estilo de vida. Que no pueda salir de aquí, es lo que más me preocupa. Durante mucho tiempo siguieron un sueño y cumplieron los requisitos al pie de la letra, para costar a lo que costara. Solo de transporte nosotros pagamos 120 dólares de donde yo vivo acá. Y ya hemos venido cinco veces. ¿Desde dónde venían? De San Gerardo, departamento de San Miguel. Además, comidas, el tiempo que uno pierde. Pero no bien no importaría. Lo bueno hubiera sido que si pudo hubiera pasado. Vengo de lejos, tengo que quedarme aquí en San Salvador. ¿Y tú te llevas bien? Desde Hilo Vasco. ¿Te acompaña algún familia? No, solamente yo. ¿Y cómo tienes que hacer cuando vienes a ser parte del programa? Me quedo en un hotel o busco dónde quedarme, donde un amigo, cosas así. ¿Cuánto gastas en un viaje? Por ahí como 50, 60 dólares. Y cada uno manifiesta su propio rechazo. La decisión de emigrar tiene un nombre, criminalidad, y se apellida, deserción escolar, violencia, y falta de oportunidades. Y en el meollo del problema, hay testimonios de jóvenes víctimas de un contexto social poco digno para prosperar, siendo diferentes los factores que intervienen para la búsqueda del sueño americano. Por el motivo de la violencia que está, pues él estaba estudiando, y ella dejó el estudio porque tuvo temor. Y él le dijo, ¿Tiene 13? Por la situación en la que estamos, porque en cualquier lugar está muy peligroso. Ante la queja de los involucrados, ¿qué piensa la población que no es afectada ni beneficiada con este cierre? Lamentablemente la delincuencia es la principal, la falta de educación que tenemos, la falta de estudios, y valga la redundancia el sueño que nosotros tenemos de tener un mejor futuro, que aquí no lo podemos tener muy fácilmente. Además, por la situación en que estamos, también la gente piensa tomar esa decisión de irse. Cuando dice situación en la que estamos, ¿a qué se refiere? A tantos, tantos problemas que se están dando por la delincuencia, ¿verdad? Por la violencia que hay en El Salvador. Y ahora, 2.634 niños salvadoreños que estaban en proceso de enfrentar la temible realidad, deberán decirle adiós a la tierra que aparentemente daría una solución a su vida. Con imágenes de Walter Rivera y María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.